Saludos amigos, hoy en Noticentro del Amanecer presentamos este artefacto que usted ve aquí. Es una copa que literalmente tiene dos receptáculos en la parte de arriba. Usted puede conectar cualquier equipo que quiera ahí para recargarlo, pero utilizando la electricidad de su automóvil. También tiene un puerto universal serial con 2.1 amperes, lo cual quiere decir que recarga la mayor parte de los teléfonos en la mitad del tiempo, pero lo hace de una manera segura ya que tiene un circuito de protección y un microprocesador que maneja todo el proceso de recarga. ¿Dónde lo consiguen? En las tiendas Batteries Plus y a nosotros nos ven en Noticentro al Amanecer todos los lunes, miércoles y viernes.